Bueno señores, ya se anunció la primera defensa por el cinturón de Sean Strayland Y no va a ser ante Kansas Chimaev, va a ser ante Drikus Duplessis Y no quiero hablar de esa pelea ahora mismo, ya más adelante tendrán videos en el canal Respecto a esto, respecto a algún análisis que haremos sobre la pelea de Drikus Duplessis y Sean Strayland Quiero hablar más bien de Kansas Chimaev y el porqué Dana White no cumplió su palabra Yo quedé totalmente sorprendido cuando vi a Dana White que salió ese típico video que hace él Que subo a todas las redes sociales de la UFC en todas las páginas Anunciando las peleas, que de hecho anunció tres peleas de las titulares Anunció Lila Topuria contra Volkanowski, anunció Chito Vera contra Sean O'Malley Y anunció Sean Strayland contra el propio Drikus Duplessis Que se va a estar realizando en enero, ya la pelea que se suponía que iba a ser en enero El evento estelar en Toronto creo que es, que se suponía que iba a ser No estaba confirmada, pero bueno, se suponía que iba a ser Lila Topuria contra Volkanowski Se pasa para febrero, parece que Volkanowski pidió un mes más para prepararse mejor Y entonces la pelea estelar que va a haber en enero Va a ser la de Drikus Duplessis contra Sean Strayland A mí me sorprendió en lo personal Me sorprendió porque Dana White había prometido Que el peleador que ganara entre Kamaru Usman y Kansas Chimaev Pues iba a ser el próximo retador al título de 185 libras Ya que era como, yo creo, o por lo menos yo lo vi así de esta manera Era como una recompensa, ¿no? Porque sabemos que Pablo Costa en ese evento numerado de Abu Dhabi Pablo Costa se termina saliendo de su pelea contra Kansas Chimaev Y Kamaru Usman da un paso adelante y con tan solo 10 días de anticipación Pues toma esta pelea Y Dana White, por lo menos yo lo vi así Quiso como que recompensar esta acción, ¿no? Esta acción de que Kamaru Usman diera un paso adelante Y que Kansas Chimaev aceptara también de una forma u otra Aceptara seguir adelante estando en esa cartelera Y pelear contra Kamaru Usman Que al final del día, pues Pablo Costa y Kamaru Usman Son dos peleadores totalmente diferentes Y Kansas Chimaev llevaba meses preparándose Para pelear contra Pablo Costa Que vuelvo y repito, es un peleador totalmente diferente A lo que puede ser como peleador Kamaru Usman Son dos peleadores que proponen un estilo de pelea totalmente diferente Y Kamaru Usman, pues, subió hasta la división Subió a 185 libras Entonces, claro Dana White quiso como que recompensar esto Y decir, pues Quien gane aquí O por lo menos yo lo vi de esa manera Quien gane aquí va a ser el próximo retador Para el cinturón de 185 libras Por una parte recompensar Y por otra parte creo que también vender un poco la pelea, ¿no? Crear quizás un poco ese mobbo de decir Hay que estar atentos porque de aquí va a salir el próximo retador De aquí va a salir quien se va a enfrentar a Sean Estrella en un futuro ¿Qué pasa, señores? Que por lo que estuve mirando y analizando Hay un problema bastante grande con Kansas Chimaev En torno a lo que es el poder viajar a Estados Unidos Kansas Chimaev, recuerden que él era ciudadano suizo, creo que era Y se mueve ahora Y ahora pelea bajo la bandera de Abu Dhabi Entonces Según lo que tengo entendido Kansas Chimaev Lo poco que tengo entendido Lo poco que he averiguado También no hay mucha información respecto a esto Kansas Chimaev no puede viajar a Estados Unidos Y esto es una cosa que complica mucho El pelear El que Kansas Chimaev pueda ser campeón O pueda tener la oportunidad de pelear por un cinturón ¿Por qué? Porque solamente puede pelear en lo que es Abu Dhabi Solamente puede pelear en lo que es el Medio Oriente Entonces sabemos que Abu Dhabi Es un evento que se hace solamente una vez al año Entonces a la UFC Por un lado no le conviene Tener a un Kansas Chimaev Ahora mismo Por lo menos hasta que no se solucione su problema De que él pueda viajar De que él pueda ir a Estados Unidos De que pueda ir a Europa A según qué evento Hasta que esto no se solucione A la UFC no le conviene tener una división totalmente estancada A una división que tenga solamente una defensa por el cinturón O tenga una sola pelea por el cinturón una vez al año Que es cuando hacen el evento en Abu Dhabi Entonces por un lado Creo que esto es una de las cosas Que hace que Kansas Chimaev se quede momentáneamente Fuera de la discusión Se quede momentáneamente fuera de esa conversación De pelear por el cinturón Y entonces de un paso al frente a Drikus Duplessis Que para mí Drikus Duplessis se lo merece completamente ¿Por qué? Porque Drikus Duplessis gana por ese TKO A Robert Whittaker Que era el número uno rankeado de la división Y pasa a él a ser el número uno rankeado de la división Ahora es el número dos por supuesto Ya que Stirland le gana a Israel Adesaña E Israel Adesaña baja el número dos Baja el número uno perdón Y Drikus Duplessis pues baja Al número dos Entonces pues claro De merecérselo señores Drikus Duplessis se lo merece completamente Y a la UFC Repito pues no le conviene lo mismo Hacer una pelea por el cinturón A octubre del año que viene Es prácticamente un año Lo que tendríamos que esperar Para tener una defensa Entonces Dana White Quiere mover esta división Además de que sabemos Que la 185 Libra Es una división Que ha estado bastante estancada En todo este tiempo Que estuvo reinando Israel Adesaña Porque era un tipo Que tuvo muchísimas defensas Por el cinturón Que con la llegada De Alex Pereira Pensamos que esto iba a cambiar Ya que Alex Pereira Llega a la rebate El cinturón A Israel Adesaña Pero es que luego Cuando hacen una revancha Dentro de la UFC Pues Israel Adesaña Recupera de nuevo Su cinturón Entonces claro Esto es una división Que lleva bastantes años Estancada Había muchos años Como con el mismo campeón Estando estancado De un campeón Sumamente dominante Que nadie le hacía fuerza Entonces ahora Esta división Lo que busca la UFC Es moverla Es que esta división Llame la atención Y ahora hay un par de nombres Por ahí que vienen subiendo El caso de Bob Necal El caso de Shara Bullock Que causó bastante Bueno causó una buena impresión En su debut de UFC El caso del propio Kanzer Chimaev Que ya está debutando En los rankings Pues estos nombres Quieras o no Son nombres que están Subiendo en la categoría ¿No? De 185 libras Y están volviendo Quizás un poco picante Vamos a decirlo así Si se quiere decir Un poco picante Esta división Que ya les digo Era una división Que estaba prácticamente muerta Lleva a un punto Que Israel Adesanya Era tan dominante En sus peleas En sus defensas Por el cinturón Que la división Estaba prácticamente muerta Nadie hablaba de esta división Entonces la UFC Lo que busca es eso Lo que busca es mover la división Lo que busca es Tener esta división picante También tenerla Que todo el mundo Está hablando de esta división Como mismo pasa Con la 170 libras Como mismo pasa Con la 156 Como mismo pasa Con la 145 libras Que hay campeones dominantes Pero hay otros nombres Que hacen bastante fuerza También Entonces claro Canse Chimaf Con este problema Que tiene ahora mismo El no poder viajar El no poder viajar A Estados Unidos El no poder viajar a Europa Pues esto dificulta totalmente En que él pueda pelear Por un cinturón en un futuro O bueno En el corto plazo Que él pueda pelear Para el año que viene Seguramente todos esos problemas Están resueltos ya Esperemos que sí Pero ahora de momento Pues esto es una de las cosas O por lo menos Una de las justificaciones Que yo creo Por las cuales Dana White No cumplió su palabra Además de que yo creo Que quizás también Quiso vendernos un poco Lo que fue la pelea Entre Canse Chimaf Y Kamaru Usman Que yo creo Que es una pelea Que se vendía sola Por los nombres que eran Por el nombre que tiene Kamaru Usman Lo que ha hecho Y por el hype tan grande Ahí tenía Canse Chimaf Yo creo que Tampoco había necesidad De esto Porque era una pelea Vuelvo y repito Que para mí Se vendía sola Y por otro lado Señores También hay que tenerlo en cuenta Que por aquí Yo estoy menos de acuerdo Pero es una cosa Que también hay que tenerlo en cuenta Y es el hecho De que Canse Chimaf No ha peleado Con ningún 185 libras Canse Chimaf Entra Bueno Debuta En los rankings De las 185 libras Pero sin haber peleado Realmente contra un 185 libras Aunque Yo siento lo que creo Que esto no es un medio tan grande Pero si hay que tenerlo en cuenta Es una realidad ¿Por qué? Porque yo creo que Kamaru Usman Tiene nivel Como para hacer un top 5 En las 185 libras Yo lo creo seriamente Creo que Kamaru Usman Con el nivel de pelea Que tiene El nivel de lucha A pesar de la edad que tenga Creo que tiene nivel Para estar ahí En las 185 libras Haciendo un top 5 Pero claro Si vamos a la realidad Del caso Es que Kamaru Usman Esta es su primera pelea En 185 libras Y fue ante Canse Chimaf Que tampoco ha peleado En 185 libras Entonces Pues por supuesto Queda la duda De Canse Chimaf De que puede hacer Contra un tipo grande En 185 libras Porque en 185 Kamaru Usman Perdón Canse Chimaf No es el tipo grande No es el bullying Como se suele decir Entonces claro Él aún no ha peleado Contra ningún 185 Ninguno natural Ninguno que sea Su división natural Como se dice Entonces Esto es otra de las cosas Que hubieron bastantes críticas ¿No? Y hubieron bastantes videos De que Canse Chimaf No se merecía esta pelea De que no merecía Tener la pelea Contra Tener la pelea de su lado Porque primero Debería enfrentarse A un 185 Ya les digo Yo por aquí No estoy tan de acuerdo En esta discusión Porque creo que Kamaru Usman Tiene un nivel Suficiente Como para que Para que sea un medidor Para Canse Chimaf Aunque sea en las 185 libras Y no en las 170 Que en la división natural De Kamaru Usman Aunque Kamaru Usman Es un tipo sumamente grande En su división Al igual que lo era Canse Chimaf Cuando estaba en 170 Canse Chimaf Era sumamente grande Entonces claro Lo que todo el mundo Quiere ver es a Canse Chimaf Peleando contra un Robert Whittaker Quizás Peleando contra un Mappin Vettori Peleando contra un Kanonier Para entonces decir Bueno ahora si va por el cinturón Ya les digo Hay muchas personas Que están subestimando A Canse Chimaf Señores Muchísimas personas Lo están subestimando Y yo creo que va a ser El futuro campeón De esta división Creo que Canse Chimaf En el corto plazo Creo que el año que viene Si todos los problemas De Canse Chimaf Se solucionan Y puede viajar a Estados Unidos Puede viajar a Europa Yo creo que Canse Chimaf El año que viene A finales del año que viene Creo que vamos a tener Un Canse Chimaf Como campeón Y lo estoy diciendo ahora Un año antes Creo que si todo se soluciona Para 2024 Finales de 2024 Canse Chimaf Va a ser campeón De las 185 libras Pero bueno Ahora de momento La pelea que tenemos Es Sean Strayland Contra Drigo Duple Si Canse Chimaf Se queda totalmente fuera Por el momento Volvi repito Por el momento Se queda totalmente fuera Creo que un poco justificado El hecho de que no pueda viajar De que la UFC No pueda tener un campeón Que sea muy inactivo Y el hecho también De que aún no se ha enfrentado A un 185 Que para mí Es algo válido Pero no estoy de acuerdo Repito Es algo que acepto Pero no lo comparto Pero son cosas Que hay que aceptar Así que De momento Canse Chimaf Está afuera señores Justificado Vamos a decir que sí De cierta manera Está justificado El que él se queda fuera Y que Dana Way No haya cumplido su palabra Déjenme saber ustedes Lo que piensan aquí abajo En los comentarios señores Que lo vamos a estar leyendo E interactuando con ustedes Y yo lo voy a dejar por aquí Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!